Les invitamos a seguir aprendiendo y creciendo a través de los múltiples saberes, experiencias y enseñanzas de nuestra diversidad peruana. Quédate escuchando Aprendo en Diversidad. Bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Diversidad. Mi nombre es Mariela. Hola amigos, yo soy Micaela. ¿Cómo están? Hola, hola. Por aquí Joel. Micaela, traje unos casos para conversarlos juntos. ¿Me ayudas a leerlos? Sí, claro. Ya quiero saber de qué se trata. Muy bien. Iniciamos. Un estudiante es objeto de burla por parte de sus compañeros de aula, por ser de la región de la sierra. Incluso han comenzado a empujarlo. Uy, eso no se escucha muy bien. Lo están lastimando. Tú lo has dicho, Micaela. A ver, seguimos leyendo para saber qué otro caso nos encontramos. Un adolescente llega tarde a su casa por un imprevisto en su grupo de trabajo. Pero al llegar recibe gritos por parte de sus padres por la demora. Mmm, pero si solo estaba haciendo el trabajo para su escuela. No me parece justo. Micaela, ¿de qué crees que tratan estos casos? Mmm, son casos en los que los chicos no la pasan muy bien. Es cierto, Micaela. ¿Conoces otros casos parecidos? Mmm, mi vecino a veces se pone muy triste porque cuando se equivoca, su papá le repite que él no sabe hacer nada. Qué triste escuchar ese caso, Micaela. ¿Qué podríamos hacer frente a los casos de maltrato? No lo sé muy bien. No te preocupes, Micaela. Estos casos están referidos al maltrato que pueden sufrir los adolescentes varones y mujeres. Aprendamos juntos cómo enfrentarlos. ¿Qué dices? Sí, me gustaría saber. Para hablar con mi vecino y quién lo necesite. ¿Y qué otras formas tiene el maltrato? Veamos algunos casos. Por ejemplo, maltrato y castigo físico. Como mi vecino. A veces su papá le da golpes en la cabeza cuando se equivoca. Es muy preocupante lo que nos cuentas, Micaela. Otra forma de maltrato es la violencia doméstica. ¿Y cómo sé qué es violencia doméstica? Sucede cuando una persona trata de forma violenta a otro miembro de su familia. Puede ser entre padres o con los hijos también. Mmm, también está el acoso escolar o bullying o cuando hay peleas entre compañeros. Ajá. Son casos de maltrato de un grupo hacia una persona que puede afectar en su autoestima y hasta físicamente. De acuerdo. Pero, ¿cómo podemos definir maltrato en la adolescencia? Existen casos de niños, niñas y adolescentes que sufren de maltrato y no se les reconoce como sujetos de derecho. ¿Cómo qué derechos? Pues al ser protegidos y atendidos. Y sobre todo, tratados con respeto. Las razones del maltrato son diversas. Por ejemplo, padres que han sido educados de forma agresiva y replican estas pautas de crianza. Falta de control de impulsos y emociones negativas de parte del padre o de la madre. El maltrato presenta, además, una diversidad de formas. Veamos algunas. Por ejemplo, el maltrato físico. ¿Me ayudas, Joel? Claro. A ver, chicos. El maltrato físico ocurre cuando alguien lesiona el cuerpo de otra persona. Una vez, un amigo llegó al colegio con el brazo hinchado. En el recreo le preguntamos qué le había pasado. Decía que nada. Pero luego, nos enteramos que fue castigado. Es decir, ocultaba lo que pasó. Nadie puede agredir a otro. Eso puede repetirse muchas veces si no se controla pronto. Tienes razón, Joel. Por ejemplo, otro tipo es el maltrato psicológico o emocional, que se produce cuando los gritos y los enfados van demasiado lejos, o cuando adultos importantes o incluso otros adolescentes critican, amenazan, humillan o desprecian constantemente. Como le pasa a mi vecino, mi mamá me dijo que eso daña su autoestima. Así es. Su autoestima se ve dañada y acaba sintiéndose muy mal consigo mismo. También existe el abuso sexual, en donde se vulnera y daña el desarrollo emocional y psicológico de los niños y adolescentes. De eso nos hablaron en la escuela. Nos dijeron que debemos alejarnos de esa situación por si alguien quiere tocarnos o molestarnos de esa forma y avisar pronto. Así es, Micaela. Nadie puede tocarnos y debemos aprender a cuidar nuestro cuerpo. Pero, ¿qué podemos hacer frente al maltrato y sus formas? Chicos, una forma es siendo solidario con aquellos compañeros brindando apoyo, comunicando a nuestros padres, a los docentes, al director de la institución educativa. Mi mamá me dice que mantenernos en silencio no ayuda, que debemos buscar ayuda pronto, me pase a mí o a mi compañero. Así se habla, Micaela. Debemos buscar juntos lograr que el maltrato disminuya y logremos así una vida social basada en el respeto y la solidaridad. Chicos, ¿y el CICB, cómo funciona? ¿CICB? El CICB es el sistema especializado en la atención de casos de violencia escolar. ¿Y ahí qué puedo denunciar? Violencia entre los estudiantes o violencia del personal de la institución educativa a estudiantes. ¿Y cómo funciona? Para que el CICB funcione, debemos realizar la denuncia de forma inmediata. Todo el incidente debe quedar registrado en el CICB, en la página www.cicb.pe. Chicos, recuerden que se pueden reportar como testigo o como víctima. Pidan el apoyo de un adulto de confianza para reportar. Creo que es importante denunciar para que no suceda otra vez, o a más personas. ¿Verdad? Así es, Micaela. El maltrato hacia los niños y adolescentes es un asunto de todos, no solo de la víctima y sus familias. Amigos, ya saben, compartan la información para que llegue a toda la comunidad. ¡Bien! Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa Aprende en Diversidad. ¡Chao, amigos! La pasé muy bien. Nos encontramos en un próximo programa. Ministerio de Educación. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. ¡Gracias por ver el próximo programa! Gracias por ver el video.